Gracias por seguir con nosotros. La Clínica María Ángel realizará la Asamblea de Elección de los Integrantes de la Asociación de Usuarios. Conozca los mecanismos para elegir y ser elegido. Si usted es usuario de la Clínica María Ángel y desea participar en la Asamblea para elegir sus representantes, para que tengan voz y voto, tenga en cuenta de qué se trata y cuáles son los requisitos. Es una agrupación de afiliados del régimen subsidiado y contributivo, afiliados al sistema de seguridad social. Ese día se realiza la conformación por medio de una votación. Los beneficios es vigilar la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios. Ese día se está haciendo la convocatoria, ese día se postulan las personas para la Junta y se toma la elección. Si desea mayor información puede acercarse a las instalaciones de la Clínica María Ángel de Tuluá. ¡Gracias!